Hola, es una obra paradigmática por muchos motivos, pero el primero es porque se llama Teatro. Yo sigo un guión previamente escrito sobre un papel. Gestos y movimientos han sido seleccionados para que los paseantes no puedan sospechar que ellos están mirando una performance. Esa se llama la obra. Y, efectivamente, en el texto, Giri Comanda escribe Voy a la plaza de Praga, que es la plaza principal de Praga. ¿Por qué va ahí y por qué suceden todas sus obras es porque trabajaba en el museo y estas eran las horas de su almuerzo? Todas las obras, además, suceden más o menos a la misma hora porque hacía arte mientras lo podían usar. Y hace exactamente lo que ustedes ven ahí. Y ya está. Y alguien, por supuesto, toma las fotos. Esta obra no dura nada. O sea, dura exactamente más o menos lo que acabo yo de hacer, un poquito más para que alguien tomara la foto y ya. En el libro, Moranoa argumenta muchísimo mejor que yo sobre el interés que existe para la cobanda respecto de lo ordinario y lo cotidiano. Pero cómo esto ordinario y cotidiano, que cualquiera puede hacer, se vuelve un doble cuando se ingresa de esta manera. Hay una decisión artística que ingresa los gestos que cualquier persona puede hacer a un contexto específico y lo hace como obra de arte. Pero tampoco es una obra de arte. Y esto me es muy importante porque es efectivo de que en el ámbito, por ejemplo, del arte norteamericano, hay una obra de Valdesari. Cuando Valdesari está haciendo una serie de acciones. Creo que la principal es romper cuadernos. Bueno, a él le gustaba mucho romper cosas. De hecho, él rompe toda su obra pictórica. Bueno, él está haciendo estos gestos y él va repitiendo. Esto es una obra de arte. Esto es una obra de arte. Acá hay un océano de diferencia entre Comanda y más que sabe. El americano está completamente consciente de lo que está haciendo. No digo que Comanda no, no digo que sea un inconsciente inocente. Aquí vuelvo a una retractación respecto de la palabra que dije antes. Pero lo de Comanda me parece extremadamente más sutilico. Y sobre todo entendiendo de que él, si bien lo entendía como una obra de arte, ninguna de estas obras, en el momento en que fueron hechas, eran para ser exhibidas. Nada de estas obras. Nada de estas obras se exhibieron en su momento. Hasta años después. Comanda guardaba todo esto en una caja de papel, de papel, que son estos papeles. O sea, esto estaba escaneado casi. Estos papeles cuatro, con las fotos pegadas con el texto escrito con una máquina. Ponerle el título y pegar las fotos para él era guardar lo que se había hecho, pero él no está tampoco pensando en un archivo de su propia obra. Por lo tanto, hay varios elementos que divergen de lo que uno podría decir. Ah, es un artista que está haciendo una obra. No es un slime, que está saltando y se saca la foto. Pero después todos descubrimos que es quinto dan de judo. Entonces cuando hace el salto, después lo que pasa es que sabe saltar y sabe caer. Es otra historia. No es Boyce, no es Boyce, consciente de cómo ponerse su sombrero, dónde ponerse la granza, inventarse una historia. Es Tote. Y me voy a apurar, pero voy a acelerar. Pero para mí esto es el aparecimiento de un lado. Funciona en el mismo carácter. Y eso nos va a llevar a la existencia de la existencia y los inexistencias que es lo que vamos a volver a dejar. Lo voy a dejar ahí. Porque esto realmente me gustaría que a través de lo que yo vaya colgando, ustedes puedan acceder personalmente también a la información. Consumirla por sí y no por mi cuenta. Que no hable el enamorado, sino que cada uno de ustedes pueda degustar la comida de Kobanda. Voy a saltar a otro video que es un poquito más pesado. No es de Jiriko Banda, pero está cercano por el periodo. Me atañe. Es un artista que yo conozco. Es un artista chileno. También es un artista que no es que no haya estudiado arte, pero abandonó los estudios. Porque le parecieron a un río. Su nombre es Carlos Altamirano.